Buenas noches Pero bueno, la verdad que estamos contentos de seguir ahí en la pelea Buenas noches El técnico de la semana habló de que este es un peñarol obrero Un peñarol que trabaja los partidos, que los labura ¿Hoy fue un caso que se notó eso? Buenas noches Sí, lo que dice Leo, la verdad que la idea de ellos la venimos acoplando muy rápido La verdad que nos sentimos muy cómodos Y bueno, la verdad que vamos bastante bien ¿Dentro de lo que puedas contar, por qué se generaron los incidentes del final del partido? No, creo que ya en el transcurso del partido se picó un poco por ahí Se le fue un poco las manos al juez Pero bueno, nosotros teníamos que estar tranquilos para que no pulsaran a ningún jugador Ahí están Ya sos bastante expediente Pero a pesar de eso sos un tipo muy joven Sos el capitán de Peñarol ¿Cómo te lleva eso ya habiendo usado la banda de capitán tantos partidos? ¿Cómo estás? No, la verdad que como siempre dije Muy contento, me llena de orgullo Estoy muy cómodo con mis compañeros también Que eso es fundamental Y bueno, la verdad que estamos disfrutando partido a partido Nathan, y acá del otro lado ¿Qué fue lo que cambió desde hace un tiempito la parte? Que decís que ahora te estás acostumbrando a convertir goles ¿Qué fue lo que te dio Leo Ramos en este planteamiento? Para que a vos te lleguen por lo menos las posibilidades Sí, más allá de la confianza Que te vuelvo a repetir, estamos muy cómodos La verdad que me brinda un poco la posición también, ¿verdad? El jugar por afuera Llegando casi siempre a la situación de gol Y bueno, como te dije, la verdad que estoy muy contento Nathan, por acá buenas noches antes que nada Un tiempo sin duda muy importante ¿Es de esos partidos este que había que ganar? Como sea, quizás no lucir en el juego Pero sí quedarse con los tres puntos Buenas noches A esta altura del campeonato creo que importa Por ahí un poco menos si se juega bien o no Los tres puntos son fundamentales Y como le dije a tu colega La verdad que era un partido para ganar como sea Y la verdad que estamos muy contentos de haberlo hecho Nathan, por acá buenas noches Felicitaciones por el triunfo Felicitaciones por este momento que estás atravesando La pregunta ¿Cuánto tiene que ver Leo Ramos En un futbolista joven como lo sos tú? Que por ahí en el comienzo te desordenaba bastante Y hoy sos un jugador más completo, más aplicado Y un gran rendimiento llegando con la continuación de hoy Buenas noches Sí, como vengo diciendo Creo que desde el primer momento que vino Leo Que llegó a Peñaló Nosotros nos sentimos muy cómodos Como te dije, me dio la confianza La verdad que me siento muy cómodo también Y bueno, la verdad que Leo se siente bastante bien también Nathan, muy buenas noches Con este rendimiento ¿Le metés presión para que Tavares te convoque En el partido decisivo ante Argentina? Buenas noches No, mi cabeza sinceramente está En salir campeón en Peñaló Si lo quiere Y bueno, después ver la verdad que pasa Pero la verdad que Como te dije al principio Mi cabeza está en Peñaló Buenas noches, Nathan La verdad peñarolense Con tu edad ¿No hay mucho antecedente En un cuadro como Peñaló Y ser capitán y goleador a la vez? ¿Qué sentís con eso? Buenas noches Acá lo primero creo que Que se me pasa por la cabeza Es que a Peñaló le vaya bien Que podamos salir adelante El semestre pasado fue un momento duro para nosotros La verdad como le dije a tu colega Estamos disfrutando partido a partido Y obviamente que estoy feliz y contento De que se me está dando la posibilidad De hacer algún gol Gracias por ver el video